Hola que tal, en este vídeo vamos a ver cómo podemos utilizar los DNS de Google en nuestro PC Vamos a entrar al control, al panel de control, vamos a presionar Windows R en nuestro teclado y después escribiremos control Una vez que tenemos escrito control, vamos a irnos a redes e internet después nos vamos a ir al centro de redes y recursos compartidos y después vamos a hacer un clic sobre nuestra red vamos a configurar nuestra red, que es esta que tenemos aquí y después vamos a irnos directamente a las propiedades aquí entraremos directamente en el protocolo de internet versión 4, TCP y IPv4 y vamos a utilizar los DNS manualmente de Google que son 8.8.8 y 8.8.4.4 vamos a dar sobre aceptar, aceptaremos y aceptaremos de ahora en adelante estaremos utilizando los DNS de Google para nuestra conexión en nuestro PC así que nada, espero que este vídeo te haya gustado, te haya ayudado y si es así como siempre te digo, te invito a que me dejes un like, suscríbete a nuestro canal y por supuesto nos vemos en un siguiente vídeo